Arranca esta mañana la vista contra la mayor red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico desarticulada en nuestra ciudad. Seis años después, los imputados y el supuesto cabecilla Juan Carlos González, alias Culebra, ha estado presente en una vista para cuestiones previas al juicio. Culebra está acusado, recordemos, de blanquear 30 millones de euros procedentes del tráfico de droga entre los años 1990 y el 2006. La Fiscalía solicita apenas que suman hasta 60 años de prisión para los 13 procesados y multas por valor de más de 170 millones de euros.